Mira, deja de hacer lo que estás haciendo ahora y te explico. Aquí yo tengo el jengibre, la canela, el limón y el clavo dulce. Si tú estás sufriendo de diabetes, de azúcar en la sangre, estos cuatro productos son tu mejor aliado. Te invito a que hagas este té cada mañana y lo tomes en ayunas. Una tacita de este té y te vas a acordar de este video. Te invito a que puedas compartir este video con aquellas personas que padecen de esta enfermedad de diabetes y de azúcar en la sangre. Así que te lo dejo aquí para que puedas mejorar y sanar de la diabetes.